Bienvenidos a su micro noticiero a Machay al Día. Toda la información sobre la red de soporte para la persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa. A través de la campaña, el pan se comparte con las manos, pero se reparte con el corazón. La red Machay de la Municipalidad Provincial de Abancay y la Fundación Montpellier y Cáritas de Abancay llevan bolsas de pan a las poblaciones más vulnerables. Los actores sociales iniciaron la campaña en la quincena de noviembre y han distribuido más de 200 bolsas de pan a adultos mayores y personas con discapacidad severa en los distritos de Tamburco y Abancay. Asimismo, durante las visitas, el equipo de la red Machay verifica el estado de salud brindando la atención y soporte emocional que los usuarios necesitan en esta emergencia sanitaria. Tenemos una producción como los quidepanes que repartimos a todos los distritos que han solicitado, como también estamos trabajando con la red de soporte de la Municipalidad Provincial de Abancay y el CIAM de la Municipalidad como también la OMAPED. La red Machay de la Municipalidad de Ventanilla llevó alegría a los niños y adolescentes con discapacidad severa de la localidad. A través de visitas casa por casa, el equipo intersectorial junto a un grupo de clowns brindaron información sobre los derechos de los niños y entregaron a sus familiares canastas con alimentos de primera necesidad. Además, en esta campaña de sensibilización articulada con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud y el gobierno local se pudo orientar sobre prácticas saludables para prevenir el contagio de la COVID-19. Nos hemos venido a sus propios domicilios para poder brindarles esa atención y ese concepto de acompañamiento que ellos también necesitan saber que te protegemos y aquí estamos. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas Winstanley, recibió por parte de Ciudadanos al Día el premio que reconoce a la red Machay como buena práctica en gestión pública 2020 en la subcategoría de adultos mayores dentro de la categoría de inclusión social. Esta estrategia intersectorial es posible gracias al acompañamiento técnico del Programa Nacional País y el trabajo articulado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud y los gobiernos locales y regionales. Gracias a todos nuestros actores sociales por este esfuerzo conjunto para cuidar a nuestros adultos mayores en alto riesgo y personas con discapacidad severa de la COVID-19. Seguimos al lado de nuestros adultos mayores y personas con discapacidad severa. Porque hoy, más que nunca, ellas y ellos los necesitan. Estamos con ustedes en cada llamada y en cada visita. Agradecemos este reconocimiento. Como buena práctica en gestión pública 2020. Nuestro compromiso sigue firme. Somos Amachay, la fuerza del día. Hasta aquí, su micro noticiero Amachay al día. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú, el Perú primero. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social